George, ¿y para ti qué es vivir con sentido? Bueno, Fren, para mí vivir con sentido es aceptar, comprender y ser conscientes de todas las situaciones que me pasan en la vida. ¿Para ti? Para mí es estar conectado con la vida, estar enamorado de la vida, con personas valiosas, acciones valiosas, estar haciendo algo que te apasione. ¿Y para quiénes va dirigido este programa, Fren? Para todas las personas que se quieran poner de novia con la vida, que quieran hacer que su familia, sus contextos se tienen de más valor. Por favor, los esperamos todos los miércoles, 8 y 30 pm Colombia, 9 y 30 pm Venezuela, aquí en Vivir con Sentido. Por TV Familia, aprenderás a vivir con sentido.